En el consultando tenemos una base de datos completa de todas las personas que han sido detenidas de sistemas de licencias, de registro público de la propiedad, del registro civil, de todas las bases de datos y licencias de tránsito, todas las bases de datos a las que podemos nosotros control vehicular también, todas las bases de datos que podemos requerir para poder identificar, identificar, integrar, integrar, poder verificar una placa en específico a nombre de quien está.